La regra que tiene cinco hombres, Mademade de frente al balón para arrebatar a Tan Vigre, es esta Sánchez, se coloca a Tan Vigre Moller, vamos a ver quién le pega. Va a llegar para pegarle Sánchez, llega Moller, paso por arriba, descapa a Madelon, llegó, tiró al arco, ¡gol! 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 Un Madelonazo. Un Madelonazo. Que va de un pasaje a la A. ¡Un Madelonazo! ¡Oh! ¡Oh!